Música Al escuchar no te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti Música Que te creías el rey de todo el mundo Música Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Que cruel y despiadado de todos te veías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está el orgullo? ¿A dónde está el orgullo? Música 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 La vida es la ruleta Música 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 Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón. Y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estén, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.